Lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo tratar de evitar los falsos rompimientos, pero más que eso, también por reducción podemos sacar también cuándo es que podemos operar en base a estos rompimientos. Hay muchos traders que no se sienten tan cómodos al operar un rompimiento precisamente por lo mismo, porque muchas veces tenemos la experiencia de que el mercado se regresa justamente cuando estamos operando muy cerca de un punto importante. No sé, de ustedes tres, por ejemplo, ¿quién me puede decir quién se siente a gusto operando? ¿Quién de aquí opera los rompimientos? Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, entonces me imagino que muchos de ustedes no los operan precisamente por lo mismo, por esa experiencia que se tiene normalmente cuando el mercado se regresa. Y antes de empezar, antes de empezar a ver los detalles de cuándo es que podemos operarlos y cuándo no es que podemos operarlos, me gustaría analizar un poco, ver unos gráficos y tratar de identificar exactamente a qué nos referimos con esos rompimientos. ¿De acuerdo? Normalmente cuando estamos hablando acerca de una operación en rompimiento, hablamos de que el mercado puede romper ya sea un nivel importante o el máximo y el mínimo y el mínimo anterior. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, este es un gráfico que tenemos ahora en pantalla, ¿verdad? Ese es el euro australiano. Estamos hablando del gráfico de una hora, por lo que podemos ver este rango que se está formando aquí. Entonces, la metodología que nosotros tenemos que seguir es tratar de determinar esos niveles de soporte y resistencia que nosotros podemos utilizar para empezar a buscar esos rompimientos. Entonces, primero tenemos este nivel de resistencia. Ya saben, como todo, cada nivel de soporte y cada nivel de resistencia tiene que ser rechazado al menos en dos ocasiones, ¿verdad? Tiene que ser rechazado en dos ocasiones para operar, para que sea válido un rompimiento. Entonces, un nivel importante. Aquí es rechazado en una ocasión, otra ocasión y probablemente acá tengamos otro rechazo. Pero bueno, ese es un claro nivel de resistencia y otro nivel de soporte es este que tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 12 niveles de soporte, un nivel de soporte en la parte de abajo y un nivel de resistencia en la parte de arriba. Obviamente, aquí lo que alguien pudiera implementar es un rompimiento de la parte de arriba en caso de que el mercado llegara a atravesar el extremo superior del rango y la otra es un rompimiento de la parte de abajo en caso de que el mercado llegara a romper hacia abajo. Ahora, traders, déjenme les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cuál creen o de qué creen que dependa? Si en qué debamos tomar ya sea el rompimiento de arriba, el rompimiento de abajo o cualquiera de los dos rompimientos. ¿En base a qué tomarían ustedes esa decisión? Aquí tenemos bien claro el rango. Tenemos muy claro la manera en que se está comportando en esta zona. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de entrar en un rompimiento hacia arriba o tenemos también la posibilidad de entrar en un rompimiento hacia abajo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar los dos rompimientos o simplemente vamos a tomar uno de los dos y esperar? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, traders? Venta. Venta para Jason. ¿Por qué, Jason? ¿Por qué la venta? ¿Ven el volumen, Antonio? Bueno, les voy a dar una pista. Fíjense muy bien lo que pasa aquí. Nosotros cuando vamos a estar operando, estamos viendo ahora únicamente el gráfico de corto plazo. Y en base a este gráfico de corto plazo, lo que nosotros estamos viendo es que únicamente tenemos este rango, ¿verdad? Pero no tenemos más información con respecto a lo que el mercado puede estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, para tratar de determinar qué rompimientos podemos tomar en cuenta, necesitamos saber cuál es la dirección más probable que el mercado vaya a tomar, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que ahora con esta información que tenemos únicamente al ver el corto plazo, no podemos saber cuál es el, qué es lo que vamos a tomar. Si un rompimiento a la baja, un rompimiento al alza, o tomar los dos rompimientos, no podemos tomar una decisión. Por eso es que tenemos que ir a una temporalidad de largo plazo para tratar de determinar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, este es el gráfico de largo plazo, este es el gráfico de largo plazo y aquí tenemos bien claro, tenemos bien claro cómo es, qué es lo que podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, estamos operando, el mercado fue rechazado, fue rechazado de este nivel de resistencia. Anteriormente ya había sido rechazado de este nivel de resistencia y continúa hasta este nivel, este nivel de soporte. Ahora está siendo rechazado de nuevo de este nivel de resistencia, por lo que lo más probable de vuelta es que continúa hacia abajo hasta el próximo nivel de soporte, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí, traders? Aquí lo que decimos es que el mercado está, el euro australiano está en una condición bajista. Por lo tanto, aquellos trades que tienen mayor posibilidad de tener éxito son los de venta. Entonces, déjenme les paso de nuevo al gráfico de corto plazo y les pregunto de vuelta, ¿cuál break van a tomar aquí? ¿Van a tomar un rompimiento al alza, un rompimiento a la baja o van a tomar los dos rompimientos? Con esa información que les acabo de mostrar, Celinda, a la venta, Gerson, venta definitivo. ¿Quién más? ¿Venta, Oscar? Exactamente, rotura de soporte, venta, Jaime, Julián, Andrés, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, yo sé que sí, yo sé que es más probable que el mercado continúe hacia abajo. Por lo tanto, si sé que es más probable que el mercado continúe hacia abajo, no tiene caso buscar operaciones de compra. ¿Por qué buscaría opciones de compra si sé que el mercado es más probable que vaya hacia abajo? No tiene sentido, ¿verdad? Si sé que es más probable que el mercado va hacia abajo, entonces voy a buscar posibilidades de venta. Y ahí es exactamente, como dice Oscar, donde podemos ver los falsos rompimientos. Si el mercado rompe hacia arriba, yo sé que es muy probable, muy probable que ese rompimiento sea falso. Porque sé que también es más probable que el mercado continúe hacia abajo. Cuando hacemos un análisis de largo plazo, como el que hicimos en el gráfico semanal, estamos haciendo una clara reflexión sobre lo que es más probable que el mercado haga. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico que estamos viendo ahora en pantalla, tenemos muy claro y muy bien definido que lo más probable es que el mercado continúe hacia abajo. De eso no hay ninguna duda. Con eso sabemos que el mercado es más probable que continúe hacia abajo. Por lo tanto, vamos a buscar únicamente operaciones de venta. ¿De acuerdo? Si tenemos un rompimiento al alza, un rompimiento de un nivel de resistencia, por supuesto que lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar porque sé que es más probable que el mercado continúe hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí es cuando evitamos una de las maneras más claras de esos falsos rompimientos. Siempre tomar los rompimientos que se den en dirección de la condición de mercado.